Aún fue el anciano, Dios ya le ha prometido, que con sus ojos veía el elegido, y esperó durante años, que se cumpliera la promesa del Señor. Aún fue el anciano, Dios ya le ha prometido, que con sus ojos veía el elegido, y esperó durante años, que se cumpliera la promesa del Señor. Simeón, Simeón, se acerca la gloria de Dios, Simeón, Simeón, te abre el Espíritu de Dios. Simeón, 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 Simeón Abrazaba a su familia, su corazón sacó de gozo al ver a Cristo prometido en Israel. Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar. Y hasta aquí, ya llegó, ya llegó, el Salvador de la humanidad. Simeón sonríe después de ver al niño, llegó a su casa y se durmió tranquilo. Y muchos dicen que nunca vieron a un hombre tan feliz como aquel buen Simeón. Simeón, Simeón, se sienta la gloria de Dios. Simeón, Simeón, que ama el Espíritu de Dios. Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar. Y hasta aquí, ya llegó, el Salvador de la humanidad. Simeón, 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 Simeón. Y hasta aquí, ya llegó, el Salvador de la humanidad. Así que cuando lean este texto, hagan lo suyo.